¡Buenos días gente! Ya estamos aquí un día más en el local de acuarios 4k, nuevo vídeo, nuevo resumen semanal. Ok Google, cállate. ¡Buenos días gente! Ya estamos aquí un día más en el local de acuarios 4k, nuevo vídeo, nuevo resumen semanal, resumen semanal número 102. Comenzamos ya rápido, seguidamente el vídeo y antes deciros que si alguien se ha perdido el resumen semanal anterior, ahí lo estáis viendo en esa pantalla, resumen 101, que se pase y lo vea. Por aquí va a estar una tarjetita arriba del vídeo. Suscribiros todos al canal. Por favor, hombre, dadle al botoncito que no os cuesta nada. Hay un 53% de audiencia que nos ve y no está suscrita. Esto es una vergüenza, vergüenza. Y no lo digo con palabras, lo digo con datos. Aquí tenéis la imagen. No sé cuánto era, un 50 y algo. Bueno, vamos a ver rápidamente qué ha pasado durante esta semana en el local de acuarios 4k. Bueno, hemos tenido novedades, ¿vale? Proyecto patrocinador. La verdad es que está muy bien. En este marino de aquí tenemos todavía el tema del alga de la cianobacteria. Que bueno, ya nos haremos con ella. De momento no tenemos prisa. Está esto madurando a tope. A ver si se pone la roca viva. ¿Cómo se tiene que poner? Vamos a poner ya refugio de algas abajo durante esta semana y poco a poco nos iremos haciendo con el ayer viste y vídeo de marino, creo. Si no subí otra cosa, que al final ya no sé lo que hice ayer. Como lo estoy grabando hoy domingo, no sé lo que voy a hacer ahora después que tengo grabado el vídeo. Más cosas. En la bestia, novedades pocas. La verdad, siguen los compañeros con el tema de buscar la iluminación. Y sí, probablemente dentro de poquito tenga una nueva iluminación aquí en la bestia. Van a ser focos LED, como ya adelantamos en el resumen de semana pasado. Y nada, poco más. En el marino 250 litros, más sumas historias. 400 litros. Todo muy bien. Están los corales magníficos, estupendos. Cero algas. La verdad es que este acuario me gusta bastante. Está súper estable, la verdad. En el plantado poco a poco nos estamos haciendo con él. Cambios de aguas, sifonados. Estamos añadiendo el CO2, que ahora veréis como lo hemos puesto la salida. Yo creo que así se va a repartir. O sea, ahí se va a ver mucho mejor. Bueno, ahora lo veremos. En el proyecto de los kilis hemos estado hablando con los de la SEC, como ya adelantamos. Y nada, dentro de poquito tendremos ya alevines por aquí de Notobranquius, creo. Y de otros kilis, que ya los iremos viendo. No quiero adelantar mucho. Pero batería de cría, así que todo genial. Está todo a tope. ¿Para qué? Vamos a decir más. Ya iremos mostrando la evolución. Marino del fondo, exactamente igual. Estamos bajando los nitratos. Por cierto, ahora después haré un test a ver cómo va el asunto. Y ojalá que esté ya lo mejor posible, porque nos interesa bajarlo lo más rápido posible. Las algas están creciendo brutal de rápidas, así que perfecto. Si está creciendo la alga, significa que está absorbiendo esos nitratos, que nos viene genial, que los absorba. ¿Demás proyectos? El proyecto de las Raporabriguita está bien, la verdad. Está durante este mes. Nos van a llegar nuevas coridoras pigmeas para aumentar un poquito la familia. En el proyecto de las Micro Raporas Galaxy, ya sabéis que lo vamos a remodelar y vamos a intentar lavarle un poco la cara. Pero bueno, no sé lo que van a hacer los con valleros, la verdad. No tengo ni idea. Vamos a ver cómo va evolucionando. En los paludarios, todo muy bien. Las ranitas están perfectas. Yo creo que ya dentro de un poquito van a empezar por lo menos las leucomelas. Van a empezar con la cría macho. Los pájaros, de verdad, por Dios. Es que son follonerísimos. Cuando me pongo aquí a hablar, se ponen ellos a cantar. Han estado toda la tarde calladitos. Pero es que son unos demonios. Bueno, en los gambarios, la verdad es que está todo muy bien. Hay un montón de gambitas y no tenemos queja, la verdad. Muy bien. Perfecto todo. Y nada más. Vamos a coger ya el móvil de cerca y que no se haya suscrito. Que se suscriba ya. No lo voy a decir más veces. Y vamos a ver todo el local de cerca. Bueno, aquí estáis viendo el proyecto del patrocinador. Que la verdad es que durante esta semana lo que hemos hecho básicamente ha sido sanear un poco las zonas de Cuba que estaban bastante afectadas por el tema de las algas. Y como veis, hay zonas... Pues bueno, al quitar la capa de Cuba de arriba, pues se quedan amarillando algunas zonas. Pero bueno, hemos quitado bastante tomo de Cuba. Ya lo estáis viendo. Y lo que queremos hacer es eliminar estas algas. Otra cosita así más destacable que hemos hecho esta semana, pues mirad. Si vamos por aquí abajo, hemos puesto ya por fin la válvula solenoide. ¿Vale? Lo que hace una solenoide, que es esto de aquí. Espérate, no. Estoy en la electroválvula, leches. Esto es una electroválvula, ¿vale? Lo que hace es que cuando se apaga el temporizador de la luz, el CO2 corta. ¿Por qué? Porque las plantitas, al no consumir el CO2 por la noche, pues no necesitamos que tenga ese aporte de CO2 por noches. Entonces lo que hacemos es, una vez que se apagan las luces, se apaga el CO2, no desperdiciamos un CO2 y no nos produce una bajada de BPH, que tampoco es cuestión de estar con esos bailes de parámetros que no son beneficiosos para ninguna especie. ¡Más cositas! Esto sí. Esto es una bomba peristáltica, ¿vale? Con esas bombas solenoides, que lo que hace es agitar la cantidad de, en este caso solo estamos agitando ahora mismo una pequeña proporción de glútal al acuario y en esas otras, ¿vale? Esta es la de glútal, que lo tenemos directamente conectado aquí a esta garrafita de glútal y el resto de, pues eso, el resto de bombas, pues lo que hacen es dosificar o van a dosificar la dosis de abono que consume este acuario al cabo del día. Ya explicaremos en un vídeo todo esto y lo enseñaremos un poquito porque ya veis que lo vamos a automatizar todo para ahorrarnos. Tema de mantenimiento y tema de estar, pues eso, perdiendo el tiempo todos los días agitando, que ya sabéis que esto es un local que no está en nuestra casa y los compañeros pierden el tiempo en estar viniendo, yendo y demás historias a abonar. Entonces, como hay que abonar todos los días, pues para nosotros es muchísimo más cómodo tener esa peristáltica que nos ayude con el tema del abonado. Otra cosa, la verdad, es que no hemos hecho, pero eh, que no está mal. Vamos a ver si conseguimos eliminar esas zonas amarillosas que están por aquí por la cuba y nada, la semana que viene veremos la evolución, yo creo que va a ir a mejor, eh. No os preocupéis, que nos hacemos con él casi seguro. La bestia, ¿cómo va la bestia? Pues ya la estáis viendo, la verdad es que está perfecta. Falta eso, un poquito el tema de la luz, que lo van a traer ya los compañeros pronto, pero vamos, los peces están la mar de bien, súper contentos, y están aquí a tope todos. Mirad este. Hola, soy el señor Alto. Pues nada, la verdad es que está muy bien. Aquí tenemos el Honsloy, el macho de Honsloy, y la parejita de... Ah, mirad, se asoma por ahí la hembra, está amarillita, lo mejor es que tiene ahí una puesta debajo de la piedra. Está la parejita de Mad Mastery, bueno, el macho la verdad es que no tengo ni idea de por dónde andará, el macho. Bueno, vamos a ver si lo encontramos. Por aquí abajo ya sabéis lo que tenemos, el ejército de L-144s, que están por debajo de las rocas y demás, ahora es que están escondidillos, pero bueno, hay bastantes, y tenemos los gupicillos que ya sabéis que los estamos soltando aquí los alabines, que están gordísimos, macho, han crecido una barbaridad estos alabines de gupi. Bueno, vamos a ver qué coloraciones nos van sacando conforme se vayan haciendo un poco más mayorcitos, y ya está, yo creo que van a ser ahí medio amarillentos, ya que la madre era amarilla, seguro que coloración amarilla tienen, pero bueno, ya lo veremos de cara al futuro. Bueno, más cositas aquí en el acuario marino, ya sabéis que este es el solo zoos, o lo que nosotros queremos hacer un solo zoos, y nada, poco a poco nos estamos haciendo con él, ya veis que este acuario pues lleva una maduración ya extrema, pero si lleva allá con nosotros fácilmente casi un año, yo creo, yo creo que el año más o menos lo va a hacer, entonces pues bueno, poco a poco va cogiendo ahí los toques que queremos, de zoos por todos lados, y nada, los pececitos que están geniales, mirad las gorgonias, esta está enorme, con los pólipos súper súper desplegados, eso da gusto, que estén así, los corales, pues así dice el macho, que bonico, si tuviese ya coloración así un poco roja o algo así, sería una pasada, vamos a ver si nos podemos hacer con gorgonias nuevas, o por lo menos otras especies, y metemos aquí variedad, porque la verdad es que son preciosas, a mí es un coral que me encanta la gorgonia, no sé por qué, tiene ahí el toque, ya veréis cuando traigamos los caballitos, ya veréis, ya veréis, bueno y el plantado pues que poco a poco nos iremos haciendo con él, yo creo que le voy a cambiar, le queremos cambiar la pantalla, ¿por qué? pues porque sí, mirad, ¿habéis visto la coloración de este Ramírez? o sea, lo habéis visto, ¿no? es brutal, por cierto, la apuesta que nos hicieron, nos hicieron una apuesta la semana pasada, en una de las hojas, y nada, esta vez han conseguido eclosión en los huevos, pero bueno, al ser una parejita primeriza, más de la eclosión no han pasado, entonces lo eclosionaron, por cierto, lo hicieron en esa hoja de ahí, a ver si puedo centrar, en esa hoja de ahí del fondo que estáis viendo, la hicieron ahí, que está ahí en un plano, pues eso, plano, valga la redundancia, y nada, conforme los cogían se lo llevaban por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y se lo llevaban hasta la esquinita esa, pero yo creo, ahí va, perdonad, pero yo creo que no salvaron a ninguno, a ver si en las siguientes puestas, que estos van a hacer más casi seguro, conseguimos salvar a alguno, yo los he enseñado, mirad qué coloración tienen, brutal, estos son los pequeñitos que poco a poco también van sacando el color, y me vais a decir, ¿qué hay que hacer para que estos peces tengan esa coloración? Pues tener una calidad de agua óptima para esta especie, ¿vale? La calidad de agua óptima para esta especie, yo creo que ya lo dijimos en otro de los vídeos, donde empezamos con el tema de la reproducción de ramirecis, ahí yo creo que lo dijimos, pero vamos, si al final a estos peces le dais una buena calidad de agua, no vais a tener problema, yo creo que no voy a ir mucho tiempo, si no le dais calidad, esto es un pez muy delicado, con el tema de los nitratos y nitritos, y como no le dais una buena calidad de agua, se os va a morir básicamente este pez, entonces bueno, básicamente es eso, cuidado con esos parámetros, y ya veréis como vais a tener unos peces tan bonitos como estos, la envidia, esta es la envidia, YouTube. Bueno, aquí tenemos donde van a ir los futuros kilis, que bueno, esto sigue aquí ciclando y madurando y ciclando y madurando, aquí yo creo que le vamos a poner filtro extraño también, pero bueno, ya de cara a un futuro, y nada, yo creo que ya lo iremos viendo, por cierto, darme un consejo, ¿qué pantalla le ponemos aquí? Quiero una LED para esa, ya me diréis, qué pantalla es decente para ese acuario, son 300 litros, metro 50 de largo, si no me equivoco, sí, metro 50, así que si alguien sabe algo, que nos lo diga, y miramos los modelos. Nada, por aquí tenemos el criadero de marino, ya sabéis, estos tienen aquí una puestecita dentro de la esta, vamos a ver si se puede apreciar, ¿veis esos puntitos negros dentro de la urna? Es que no se ven muy bien con esta luz, pero bueno, ahí tienen puesta, así que nada. De momento, con el tema de los nitratos en estos acuarios, no podemos hacer mucho, pero el compañero va a montar aquí un sistema de cría, que vais a flipar. Yo creo que con eso no vamos a tener problemas, vamos a tener aquí nemos para repartir para todos los suscriptores. Y nada, la verdad es que los nemitos están, que da gusto verlo, pero gusto verlo, o sea, y lo que nos hagamos con esos nitratos, esto es una locura, una locura va a ser esto. Esto de aquí abajo, brutales, está todo brutal, brutal. Y nada, por aquí tenemos la Bundermanis, que también están cargaditas de huevos algunas, y nada, como siempre escondidas aquí en la roca, esperando el papel. Y esta es nuestra guerra con el tema de los nitratos, ¿vale? Aquí tenemos la caulerpa, tenemos serrata y tenemos de la otra, y vamos a ver si nos podemos hacer con estos nitratos pronto. La verdad es que está creciendo por días, y eso me gusta. Esta es la chaieto, que la semana pasada no me salía el nombre, bueno, pues aquí tenemos la chaieto. Y nada, esto se trata de darle buena corriente, ahí tenemos una bomba de circulación para que vaya moviendo el agua por todo y las algas vayan chupando esos excesos de nitratos. Aquí tenemos este pedazo de cauderni y por aquí el goyo con la gambita, están ahí en plena simbiosis. Y nada, por lo demás la verdad es que está todo genial. Hemos perdido a la gamba, a la gambita esta, ¿os acordáis de la gambita violinista esta? Pues esa la hemos perdido, macho, no sé dónde estará la pobre. La metimos aquí para el tema de las asterinas, y asterinas no se ven, pero la gamba tampoco, claro, con ahí tanto coral, pues vete tú a saber si sigue viva, si no, o si qué ha pasado con ella. Estamos ya moscas, porque llevamos varios días sin verla, y eso no nos gusta nada, pero bueno, estaremos al loro, a ver si la vemos. Y nada, por lo demás el marino, todo ok. Venga, aquí tenéis el laboratorio, lo que os gustará verlo, y aquí todos los cultivacos. Esto es el corazón del marino, la microfauna, el zoo y el fitoplacton, tan necesarios. Pues aquí lo tenemos, todo natural, 100% real. Un Link Mega Acuarios 4K. Bueno, por aquí tenemos el acuariote de las Ramporaprillitae, neocarinas, yellow y corredoras pigmeas, que la verdad es que le hemos estado haciendo ahora el mantenimiento, y están todas las partículas en suspensión. Pero bueno, súper bonitas estas gambas, súper bonitas estas corredoras pigmeas, para mí es un peces, es una pasada, me encanta. Y los gobios arcoíris, que también. Están haciendo de las suyas con las algas, así que perfecto, estamos controlando el tema de las algas gracias a ellos. Ah, se me ha volcado ese tronco. Bueno, ya lo pondremos. Ahora mismo va a ser que no. Y nada, por aquí tenemos las Ramporaprillitae, que son lamentables de color, pero bueno, esos pececitos bonitos. Tampoco le vamos a meter mucha más caña. Por aquí abajo no le hemos podido meter más mano, es la que visteis esta semana en el canal, y nada, a ver si durante las próximas semanas le metemos mano y acondicionamos este proyecto un poquito, que la verdad es que va siendo hora, ahora que ya tenemos la pantalla, va siendo hora de hacer aquí algo decente. La micro Rampora Galaxy, ¿por qué tenemos aquí esta paridora? Bueno, porque el otro día nos aburríamos, nos dio por agitar el musgo, y sacamos, sacamos. Pues nada, sacamos los nuevos huevos estos, y la verdad es que los alevines ya han eclosionado. Tardan muy poquito en eclosionar estos peces, creo que son unos tres días más o menos, y si los veis por aquí, ahí veis uno, en el centro de la imagen justo, que para enfocar esto, no te creas tú que tela. Es imposible. Bueno, ya hay alguno por ahí eclosionado, y vamos a ver si podemos sacar más. Vamos a renovar sangre de la Galaxy, la verdad, hoy ya está un poquito esto con endogamia, y nada, algunas salen con la espina dorsal, pues eso, bífida o torcida, o alguna historia de esta, no sé cómo es el nombre en tal, pero bueno, ya meteremos más sangre y renovaremos, y será todo mucho mejor. Los beta, por aquí los tenemos abajo, la verdad es que están escondidos esta tarde. Estarán echando la fiesta por ahí atrás. Vamos a ver si salen ahora de cara al final del resumen, y los podemos ver un poquito más de cerca. Zona paludarios, todo muy bien, las plantitas siguen creciendo espectacular, por aquí tenemos las tilansias, que a ver si no tienen mucha humedad, yo creo que tienen mucha humedad, pero bueno, ya las iremos viendo, a ver qué tal van. Y las ranitas que ya veis, una pasada cómo están súper sanas, buscando todo el día moscas, cada vez que nos ven, se acercan a ver si les echamos de comer, y nada, esta ya tienen sus, yo creo, nueve meses, más menos van a hacer ya, o sea que dentro de poquito vamos a empezar a ver respuestas, a ver, poquito, lo mismo estamos un año sin tener una puesta, pero bueno, tenemos esperanzas. Y nada, por lo demás, esperando a que todas las plantas crezcan, se adapten a estos terrarios, y se pongan enormes, y estas son unas bestias pardas. Por aquí tenemos el de las azureus, que ahora mismo están escondidas ahí al fondo, por allá asoman los morretes, y nada, por lo demás muy bien. Esta sí que es verdad que no tenemos puesta ni nada, todavía son jovencitas, así que de estas no vamos a esperar nada en un futuro próximo. Yo creo que dentro de unos meses, pues ya podremos ver alguna apuesta, pero vamos, de momento, a disfrutar de ellas, a engordarlas, y que estén aquí lo mejor posible, que es de lo que se trata, de crear aquí sus mini trocitos de selva, y que estén aquí la mar de Viena. Y aquí abajo, pues este que ya nos está pidiendo a gritos una reforma, por lo menos una reestructuración de plantas y demás, pero bueno, las ranitas, las leucomelas, están aquí por aquí en sus sitios, escondiditas, y nada, la verdad es que muy bien. No sé dónde están ahora mismo, creo que hay una aquí debajo, justo en este rincón de aquí, ¿veis ahí el morrete amarillo que asoma? Bueno, pues ahí hay una, y esa es la hembra, y el macho no sé por dónde andará, la verdad. Es que como hay tanta planta, pues no se pueden ver las ranas. Vamos a ver si lo podemos despejar esto un poco, quitar musgo, que la verdad es que así amarillento, hace bastante, quitamos musgo, metemos más plantitas y lo ponemos esto decente. Y yo lo quiero tener verde, pero no tanto musgo y tanta historia, con más plantitas que musgo. Así que, ya lo veremos. Bueno, y la zona gambarios, que la verdad es que no defrauda, están todas las gambitas perfectamente bien, les acabamos de echar de comer, y ya están aquí acudiendo a saco, acuario de descartes, a tope de gambitas. Por aquí tenemos más, este es el de la Shadow, que son una pasada. Vamos a ver si poco a poco no, bueno, poco a poco, ahora de cara a la prima, bueno, a cara a la primera no, yo creo que en cuestión de dos meses van a estar criando a tope y ya podemos empezar con la selección un poco más seria, para dejar esta Shadow un poquito más refinada. El tema de la selección, tema importante que vamos a tratar durante esta semana. Vamos a empezar ya a hacer una introducción al tema de los descartes, al tema de cómo vamos a fijar las líneas aquí en el local, y pues nada, vamos a ir dando un poquito los consejos y los detalles de cómo vamos a ir haciendo esto aquí, y si a alguien le sirve de ayuda, pues bien, y si no, pues también. Nada, por aquí tenemos las PRL, que va a ser uno de los acuarios donde vayamos a estar seleccionando esta semana, por lo tanto lo vamos a grabar, por aquí tenemos las Taiwan Red, bueno, pues una serie de acuariotes que ya iremos viendo. Sí que es verdad que el tema de la selección al final es cosa de cada uno, y cada uno decide al final las líneas que quiere mantener en sus acuarios, y cómo las quiere mantener, entonces pues bueno, vamos a ir dando pues unos pequeños consejos de cara a la selección, pero eso al final ya es libre interpretación, casi por aquí tenemos las Pinto, que están todas en el fondo, por lo tanto no las vamos a ver. Y nada, ya iremos dando consejitos de gambitas. La verdad es que es un mundo aparte de los acuarios. Y por aquí tenemos, por último, el acuariote del marino este, a ver si nos deshacemos del de Yardini, que esto es una variedad de pez. Si alguien lo quiere que nos lo diga, por favor, correo electrónico acuarios4k.com y ya os pongo en contacto con el muchacho, pero es que ya no lo podemos mantener mucho más tiempo aquí, porque esto lo vamos a poner ya en condiciones, para que dentro de poquito, 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 lleguen los caballitos. Queremos tener el acuario súper estable y de momento ya veis que con esta cianobacteria, que es una locura, no está estable. Vamos a ver si nos hacemos con esta ciano y lo ponemos todo en orden. Bien. Y nada más, gente, un día más esto se acaba. Ya veis que durante esta semana aparte también hemos puesto internet aquí en el local, por lo tanto, nuevos directos desde el local se vienen. Así que estaros, estaros al oro, que la verdad es que año nuevo, proyectos nuevos y esto que no para. La máquina de generar vidiacos en YouTube no para. Nada más, gente, si os ha gustado el vídeo, sabéis lo que tenéis que hacer, darle like al vídeo, suscribiros al canal de la campanita para seguir todas nuestras notificaciones, seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y demás historias. Y con este déjà vu, me despido desde aquí, desde el local de Acuarios 4K para todo el mundo con cariño y amor. ¡Adiós!